Amigos, este plato es la reina de las comidas. ¿Quieren aprender a hacerlo? Quédense hasta el final. Les garantizo que no se van a arrepentir. Decidimos hacer este plato porque en realidad lo que vamos a hacer es un plato. Los protagonistas son los fríjoles, la carne, todos los elementos que conforman este plato que se llama la reina de las comidas y lo hicimos para recordar a mi papá, quien decía que esos fríjoles con carne molida, arroz y tajada era la reina de las comidas. Mi papá era oriundo de esta región, de Palestina, Caldas, paisa 100% y para los paisa los fríjoles es la reina de las comidas. En realidad hacer este plato es bastante sencillo y vamos a empezar por lo más duro, los fríjoles y la carne. Estos son 500 gramos de fríjol cargamanto. En Colombia hay una gran variedad de fríjoles. A mí, el que más me gusta es fríjol cargamanto, lo hacemos con el que más nos guste. Estos fríjoles los puse a remojar desde anoche. Ahora los lavé muy bien lavados, boté esa agua donde los remojé, los lavé y los escogí muy bien. Ahora vamos a cocinarlos. Los fríjoles, ustedes saben que son bastante duros a pesar de estar remojados, los voy a cocinar en la olla a presión, olla pitadora. Entonces, ponemos los fríjoles en el interior y ponemos agua suficiente. Agua que los cubra y como se pueden dar cuenta, sobran como unos tres dedos por encima del nivel de los fríjoles. Ahora ponemos los fríjoles a cocinar a fuego alto. En el refrigerador me encontré estos pedacitos de garra, que no es otra cosa que el cuero del cerdo, el cuero del marrano, cuero pelado prácticamente. Los voy a agregar, porque esto me va a dar un sabor delicioso a los fríjoles. No tienen absolutamente nada más, solo es los fríjoles, el agua y la garra. Ahora los voy a tapar a presión y los voy a dejar cocinar después que empiece a botar vapor la olla, unos 25-30 minutos aproximadamente. La carne que vamos a utilizar para hacer carne molida, carne en polvo, va a ser esta, lagartón. Es una carne dura, muy dura, pero muy gustosa. Acá están viendo el esquema de donde sale el lagartón, por si lo quieren buscar esta carne en sus países. Igual pueden hacerla con cualquier carne que más les guste. Y como este lagartón es tan duro, vamos también a cocinarlo en la olla pitadora. Vamos a poner agua suficiente, como por la mitad aproximadamente. Agua suficiente para que cubra la carne. El agua no tiene absolutamente nada. La ponemos a fuego alto también y vamos a esperar que el agua empiece a hervir vigorosamente, porque vamos a utilizar la técnica que ya les expliqué anteriormente, de que la carne entra en contacto con el agua hirviendo, se sella y todos los jugos de la carne quedan en el interior. No nos interesa en esta ocasión el caldo, aunque el caldo queda también con algo de sabor y lo podemos utilizar. Nos interesa que la carne quede con el sabor. Vamos a preparar un hogao o guiso, el cual lo vamos a utilizar tanto en los fríjoles como en la carne molida. Y para eso vamos a utilizar tomates maduros. Yo pienso que unos dos o tres tomates, pues acá tengo cinco porque como se pueden dar cuenta están muy pequeños. Vamos a picarlos simplemente finamente. Ahora es el turno de unas varitas de cebolla larga. Aquí tengo como cuatro varitas de cebolla larga. También las vamos a picar igual, finamente. Dos dientes de ajo. Ahora, como podemos ver, el agua ya está hirviendo vigorosamente. Vamos a poner la carne. Recuerdo un kilo de lagartón y vamos a tapar la olla. Como se pudieron dar cuenta, no le puse absolutamente nada a la carne. Agua simplemente y vamos a dejarla allí cocinándose a presión durante 40 minutos. Vamos a eliminarle todo el almidón a un pocillo de arroz. Vamos a lavarlo tantas veces sea necesario para eliminar el almidón. Esta técnica de arroz que no engorda la tengo en mis vídeos y aquí abajo en la descripción del vídeo, de este vídeo, les dejo cómo hacer este arroz. A los fríjoles les vamos a poner plátano verde, plátano macho picado en pedacitos. Entonces vamos a pelar un plátano. Aprovechando que estamos pelando plátanos, vamos a pelar este plátano maduro porque vamos a hacer como guarnición unas tajadas maduras. No pueden faltar unas tajadas maduras en un plato como este. La reina de la de las comidas. Yo creo que con dos tajadas nos quedamos cortos, así que vamos con otro. Estos fríjoles ahora ya llevan media hora acá, pitando a vapor. Voy a apagarlos, voy a sacar el vapor y lo reviso y les muestro. Bueno, vamos a revisar estos fríjoles a ver cómo van. Miren, perfecto. Ya están listos. Vamos a devolverlos para el fuego. Ahora los puse en una hornilla más pequeña y les voy a agregar el plátano verde. Podemos ponerle más plátano si queremos, ponerle dos plátanos. Yo pienso que con un plátano es suficiente. Es el momento de ponerle sal. Igual revisamos al final el punto de sal. Le puse casi una cucharada de sal y la integramos muy bien. Y ahora se llegó la hora de hacer el ogo hogado o guiso criollo. Lo primero que voy a hacer es poner un poco de materia grasa. Lo estoy utilizando manteca de cerdo. Es más, estoy utilizando grasalud. La nueva grasa de cerdo que tenemos en Colombia. Estoy feliz con esta grasa de cerdo. Aquí abajo están viendo el teléfono en pantalla. Escríbanle al WhatsApp. Ellos se la envían a cualquier parte de Colombia. Acá en Manizales tienen domicilio y también la pueden conseguir en la tienda Alaska. Acá en el barrio La Estrella. Este arrocito ya está de tapar. Y ahora que ya la manteca, la grasa se diluyó por completo, vamos a poner la cebolla. De una vez ponemos el ajo y de una vez un buen pellizco de sal para que se deshidrate la cebolla. Integramos de una vez. Vamos a esperar que esta cebolla se poche un poco. Uy, ya sentimos el delicioso aroma del ajo y también de la cebolla. Miren esta cebolla cómo está de linda. Ya está pochadita. Voy a apagar el fuego de la carne de una vez. Ya pasaron 40 minutos y voy a agregar el tomate acá. Vamos a integrarlo. Esto ya huele delicioso. Voy a sacar el vapor de esta olla. Vamos a ver cómo está esta carnita. Que termine de botar todo el vapor. Muy bien. Vamos a sacarla y vamos a revisarla. Perfecto. En esta ocasión no puede quedar tan, tan blandita, porque recuerden que la vamos a hacer carne en polvo y lo vamos a hacer en la licuadora. Está perfecta para nuestro cometido. Está perfecta. Vamos a poner un poco de este caldo al hogao. La carne la vamos a dejar que se repose para partirla ahora. Vamos a ponerle unas cucharadas. Unas seis cucharadas. Esto es al cálculo. Eso es. Vamos a dejar que este hogao esté bien cocinado. Revisar cómo van los fríjoles. Miren, van por muy buen camino. Vamos a agregarles ketchup, salsa de tomate. Hago la aclaración porque acá en Colombia al ketchup le decimos salsa de tomate. Le puse como unas dos cucharadas de salsa de tomate, de ketchup y vamos a integrarlos. Vamos a dejarlos allí a fuego bajo que terminen de calar. Calar es que tomen espesor, que se vuelvan espesitos. Y enseguida les vamos a poner la mitad de este hogao. Ahora sí vamos a picar la carne. Debemos esperar que esté lo más fría posible. Ahora le ponemos un poco de sal a la carne y la vamos a moler. ¿Cómo la vamos a moler? Como podamos en nuestra casa. Si tenemos una máquina de esas de moler, perfectamente. Y si no, en la licuadora. Miren, ponemos los pedacitos en la licuadora de esta manera. Y lo hacemos acá. Miren, carne molida, perfecta en la licuadora. Otra vez les muestro. Ponemos unos tronquitos de esta carne en la licuadora. Y licuamos. Listo, miren. Carne molida, carne en polvo, perfecta. Este hogao, hogo, está, miren, miren qué belleza. Vamos a poner una parte de este hogo en los fríjoles. Algo así. Oh, qué delicia. Vamos a integrarlo. Miren esa pinta de fríjoles. ¿Cómo les parece? Ay, ay, ay. Ahora nos buscamos una sartén. Y vamos a poner fuego alto. De una vez, vamos a agregar el hogao, la otra parte. Recuerden que una parte, digamos que la mitad, se la pusimos a los fríjoles. Y agregamos la carne. Y a revolverla. Esto es una verdadera maravilla. Vamos a reservar nuestra carne hasta la hora de servir el plato. Ahora en mi sartén famosa, sartén que era de mi mamá y que tiene más de 50 años, allí como pueden ver, tengo manteca de cerdo, manteca de cerdo de grasalud, en la cual he fritado unas papas, después frité, no me acuerdo qué otra cosa. Vamos a fritar las tajadas. Ojo con esta técnica de fritura de las tajadas. Manteca o grasa completamente fría. Así, fría. ¿Por qué fría? Porque necesitamos que la grasa se caliente junto con las tajadas para que queden bien hechas por dentro. No las podemos poner en aceite caliente. Entonces, la grasa fría o el aceite frío. Y vamos a esperar que estén listas. Y ya tenemos todo listo para venir a emplatar. Vamos a empezar. ¡Suscríbete! ¡Venga a saludar! ¡Poncho! Ahí está siempre lo que le gusta es jugar, jugar y comer. Ustedes me dirán si mi papá tenía razón y esta es o no es la reina de las comidas. Yo creo que sí. Hagan este plato en sus casas. Diviértanse en familia porque lo van a disfrutar muchísimo. Recuerden que la cocina nos debe unir. A mí no me queda más sino recordarles la cita que tenemos acá. Todos los miércoles, todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos. Yo me voy a quedar comiéndome la reina de las comidas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Vamos a probar estos frijolitos. Se me hace agua la boca. No. Es esta delicia. Es espectacular. No. 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 No.